hola hola a todos aquí sandra graves nuevamente oye y ya voy a comenzar a hacer mis shows donde voy a traerte material educativo no solamente entrevistas sino material educativo mis vídeos van a ser de 15 a 30 minutos no voy a estar haciendo cosas en vivo todo el tiempo al menos que yo esté en algún lugar y voy a hacerlo en vivo pero no va a ser así como antes va a ser más traerte cosas informativas y no solamente cosas de motivación pensar positivo más de eso para ayudarte realmente a crecer en diferentes áreas de tu vida así es que si tú eres un conferencista un coche un experto en alguna materia comunícate conmigo porque quiero que nos presentes una lección nos presentes un tema donde tú vas a ser el maestro y yo y los que nos escuchan vamos a ser los estudiantes así es que y si tengo preguntas te hago la pregunta y si no no pero al final del programa lo que voy a poner es que voy a poner donde la persona te pueden contactar si tienes una página de web si tienes un instagram un facebook esa información la vamos a poner en la página y también voy a tener patrocinadores así es que si tú eres un patrocinador y quieres patrocinar mi programa conéctate conmigo para yo saber de qué se trata tu producto y todo eso pero el punto de nuestro programa en vivo la va a ser de traerle educación a las personas para que crezcan y luego si tu información es válida interesante y vital entonces las personas interesadas se van a conectar contigo mi meta es facilitar esa información para otros para ellos crecer y conectarte con las personas que quieren seguirte a ti bueno y también ayudarte a que se conecten contigo así es que el beneficio aquí va a ser educarnos a nosotros va a ser encontrarte a ti como coach conferencista experto en alguna materia y también traer patrocinadores que puedan ayudar a que este programa continúe y ayudarte a ti a promover tu producto tu programa tu tu talento eso es este programa es para eso bueno eso es todo por ahora si estás interesado si estás interesada conéctate conmigo estoy lista para conocer más sobre ti y compartirlo con el mundo no 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 Gracias por ver el video